muy buenas perdón ah no esto no funciona aquí así esto hay que enchufarlo no puedo un segundo decidme vosotros si me escucháis me escucháis me escucháis me escucháis vosotros no tenéis el honor de ver mi hermoso rostro contestad probando probando bien bueno vosotros me veis vosotros me escucháis una cosa antes de empezar quiero deciros que vuelvo a tener un problema con el ordenador y a veces se me apaga o sea que es posible espero que no probable yo que de gente que 120 personas es posible que se me apague si se me apaga accidentalmente y yo no he despedido del vídeo esperar porque vuelvo a entrar o sea es el tiempo de reiniciar el equipo y volver a entrar o sea dos minutos y estoy ahí así que si el equipo se cuelga me disculpáis no me podéis disculpar no me disculpáis y punto bueno pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo directillo de la escuela de bonsai online un directillo quiere decir que hemos hecho un millón más de visualizaciones hace exactamente 31 días que hicimos 13 millones de visualizaciones pues hoy bueno hoy hoy no no sé cuándo hoy ayer antes de ayer hemos hecho ya 14 millones de visualizaciones 14 mis vídeos vuestros vídeos y cada día los demás gente se han visto ya más de 14 millones de veces a ver aquí pone para vosotros 3 millones 985 mil o algo así he visto pero perdón actualizándolo dice que tenemos 14 millones 32 mil 79 no 78 79 visualizaciones vale valentino amor hola primer mensaje david quiero empezar con los bonsai que bonsai me recomienda uno que se deviene en tu clima a ser posible autóctono si yo por ejemplo estoy aquí en España en el sur empiezo con un olivo con una cebuche pues mi vida será mucho más fácil yo empiezo yo yo creo que todo el mundo debería empezar a hacer bonsai con árboles que fueran de crecimiento rápido y que dieran muchas satisfacciones no empecéis con frustraciones porque si queréis empezar con un alce palmatum japonés seguramente os desilusionéis y se os vaya la emoción fernando torres montesinos hola hola c games hola diego gustavo oliva gonzález bueno david queremos vídeos de trabajo en tus árboles siempre interesante gracias los tendréis los tendréis a vuestra salud mira que fresquita acabo de llegar ahora mismo del campo de la finca ay lo siento por quien tenga sensibilidad al diente jordi bueno hola si escucho mirta n gómez si nelson libera si cekein si este ven si elio bogny si un sordo dice que no miguel eliseo gonzález montemayor saludos desde méxico saludo a méxico milton julian flores hola bien empecé gracias a vos que lo conseguís gracias a ti di gustavo oliva claro que se te escucha bien es que no puedo utilizar los cascos al mismo tiempo que el micrófono a no ser que enchufes los cascos en el micrófono pero los tengo cogidos con presilla por detrás porque soy muy ordenado con los cables del ordenador de hecho el ordenador soy yo daniel díaz el bonsai se está secando se pondrá verde es una pregunta demasiado ambigua tendría que saber los motivos cuáles de problemas indagan el cultivo de todas formas mírate los vídeos primeros de la ubicación sobre todo ubicación y riego y luego un poco el cultivo que seguro que el fallo está ahí jorge campillo saludos monterrey méxico cuánta gente de méxico chido méxico miguel eliseo gonzález montomayor si se escucha fernando torres sí enhorabuena por tu contrato con el atletico de madrid luis fernando chalechuk si te escuchamos slish escritor y aprendiz de bonsai te escucho desde argentina slish cuánto tiempo llevas en el canal te conozco jerry alcazar sí jordi bueno pensaba que dejabas los directos un directo cada millón de visualizaciones y un preguntario cada mil suscriptores lo que pasa que con la obra se me han amontonado dos y voy para el tercero y por eso os voy a dar mi teléfono mi número de whatsapp solo para whatsapp no para llamada y así puedo hablar con todos y con todas durante una semana david campanán sí loco elena hola ok randy cantillo perfecto saludos desde colombia fuerte y claro gracias saludos a colombia mi saludos a colombia también son fuertes y claros mirco tulian si sí francisco 17 si se ve todo bien ángel manuel villalba fernández si se escucha al final el directo voy a seguir pasando un poquito porque si no va a ser todo si se escucha si se escucha si se escucha vale milton julián flores tengo un jazmín estrella y espero que salga yo también lo espero seguimos con los si se te escucha buenos aires te escucha jonathan sandoval maestro tengo un arce palmatum y aunque no se le secan las hojas ni las puntas noto que no está creciendo nada desde hace semanas algún consejo gracias no sé de dónde le espero si eres en españa que estamos en pleno verano es normal que cuando hace mucha calor el árbol se aletargue cuando hace demasiado calor cuando hace demasiado frío los árboles entran el letargo entonces cuando la temperatura baja un poco en el caso del otoño o cuando empieza a subir en primavera es cuando los árboles se disparan los climas suaves las temperaturas suaves son las que lo lo favorecen así que si estás por ejemplo en Argentina estás en pleno invierno en Chile en pleno invierno si estás en España estás en pleno verano o sea que lo normal es que ahora mismo se paren todos un poco y luego cuando las temperaturas vuelvan a ser más suaves pues volverán volverán a brotar David Campalance procesador cámbiale la pasta disipadora seguramente sea la fuente de alimentación que este equipo no es un ordenador normal es un equipazo con no sé cuántos discos duros es como una nave espacial de hecho la torre es mucho más grande de lo normal y tiene una o sea tiene la ventilación por detrás por los lados y por el frontal también tiene un ventilador LED súper llamativo porque es rojo y cuando el ordenador está funcionando a mucha marcha pues empieza a tirar aire por delante también o sea es una nave espacial pero quería poner una fuente de alimentación de mil y me dijo el hombre que no hacía falta que me iban a poner una potente pero no tanto que eso era demasiado y creo que se han quedado bortos así que como sea así me va a poner la de mil y no me va a cobrar la mano de obra Valdison López saludo desde Brasil Moveito saludo desde México Chamanas regalos que armonizan desde Argentina gracias por tu generosidad muchas gracias a ti por estar ahí 206 espectadores Cristian Muñoz saludo de Colombia saludo a Colombia Jorge Ortega David mándame un saludo por favor allá va un saludo para Jorge Ortega Andrés Mauricio Gasca saludo desde Colombia saludo a Colombia David Campalán saludo desde Chile V Región o Quinta Región no lo sé saludo a Chile y tu región Yoartalo saludo desde USA muero por ir a ver un partido de la NBA Edward Narváez David rifa algunos bonsais y una palabrota muy fea pues mira no Oscar García ¿cómo van las ranas? hoy las he grabado comiendo grillos y me he dejado la cámara en mi casa en la finca así que mañana lo subiré Juan Machuca David me gusta mucho cómo va quedando la escuela ¿tenéis pensado dar clases en el vivero? no gracias al final la escuela de bonsai online tiene un punto que es mi colección particular que la voy trabajando y aparte un poco también el escenario de los vídeos y luego está la parte nueva que es el pasillo donde están todos los alveolos todos los proyectos y tengo muchas sorpresas para vosotros pero las clases presenciales no son una de ellas y que yo haga acto de presencia en actos públicos tampoco es otro de ellos pero muchas gracias Víctor Villarreal Morales excelente muchas gracias FCTURR urbano el bosque David el bosque te rompemos las bolas así que lo más así te rompemos las bolas siempre pidiendo y pidiendo no te preocupes yo sé que tengo el bosque pendiente pero es que el bosque es de coníferas y con este calor que hace si los trasplanta ahora los fríos así que hay que esperar un poquito más al otoño Hernán González hola David desde Chile puedes hablar de las especies que crujen mucho cuando se doblan y cómo lograr doblarlos saludos el vídeo ya hay un vídeo que habla de cómo hacer torsiones en árboles quebradizos está te voy a decir dónde está si pones en el buscador de YouTube el otro día cuando hice el curso de YouTube decían de YouTube el buscador de YouTube aquí decimos de YouTube pues tienes que poner escuela de bonsai online alambrado y al final en el preguntario alguien preguntó por el el doblado de ramas de plantas con ramas quebradizas y tal y ahí hay dos trucos muy buenos de enrollar el alambre con un papel o de hacer una doble vuelta hay dos técnicas muy interesante para eso y las especies cuestión de ir probándola por ejemplo la bubambilla es quebradiza el el granado es quebradizo el la la que enestroemia según en qué fase es quebradiza también Javier Martínez Diegue David ¿pondrás al final el riego automático que compraste de aspersión o te arrepentiste? quiero ponerlo muak no me he arrepentido pero como estamos con la obra y no paramos y aunque terminé la obra de la ampliación del estudio estoy con otra obra haciendo un techillo y luego hay que levantar un poco más un muro y luego vamos a cambiar la cocina aquí pues se me está complicando un poco la historia yo quería terminar con los bonsai cero y he tenido que parar un poco estoy grabando vídeos diarios tengo que meterme más en el estudio porque está el albañil por ahí fuera con el motor y es un rollo pero voy haciendo vídeos diarios Cristian Mena Flores saludos desde Costa Rica he aprendido mucho gracias a vos gracias a vos a vos tú Ancor López Álvarez hola hola Jordbook LC González hola mándame un saludo te mando un saludo pero no voy a repetir tu nombre que es muy largo Jorge Campillo David ladrillo molido si actúa como el acadama si el acadama es arcilla granulada recocida y el arcillo el arcillo y el ladrillo es arcilla cocida también entonces rota y quitando un poco los picos pues hace el mismo efecto que la acadama José Luis González Hernández saludos desde México saludos a México Julián Bacaro genio totalmente de acuerdo en 10 no sé cuánto y un poco más hola desde México saludos desde México Ancor López hola Andrés FF hola 62 Beret hola hola para todos también las cosas de Goku directillo yo pensaba que no habría más ya comenté vamos de hecho el 12 millones de suscripción de visualizaciones 13 millones de visualizaciones y este 14 millones de visualizaciones cada millón de visualizaciones un directo cada mil suscriptores un preguntario que me he saltado dos ya Oscar García perdón Alex Kaley hola David el Ficus Panda es el mismo que el Green Island siempre son injertados por qué motivo el Ficus Panda no existe el Ficus Panda es un injerto de Green Island o Green Emerald según la procedencia hay un pelito del bigote que me está dando aquí la nariz me está dando cosquilla retomo el Ficus Panda no existe es una nomenclatura comercial que a alguna mente brillante se le ha ocurrido darle a un tronco de Ficus Retusa con injerto de Ficus Green Island o Green Emerald Green Island y Green Emerald se diferencian solo por la procedencia uno es chino y otro es Taiwán creo que el lado tailandés no me acuerdo no soy una enciclopedia ilustrada aunque tenga esta meravillosa cubierta entonces lo que llaman Ficus Panda son los injertados por supuesto tú puedes tener un Green Island o un Green Emerald sin necesidad de tener un patrón un tronco anfitrión ¿por qué motivo los injertan? pues mira los injertan porque el tronco del Ficus Retusa es un tronco muy vigoroso que hace unos engrosamientos muy potentes crece muy rápido tiene muy bien raíces columnares y el Green Island y el Green Emerald así como el Ficus Compacta que también se injerta mucho son árboles que tienen una hoja muy bonita tienen una fructificación muy llamativa pero los troncos no son vigorosos son troncos que no son llamativos entonces ¿qué hacemos? cogemos un tronco muy potente y le injertamos una hoja muy bonita y tenemos un árbol muy completo muy versátil por esa razón se injertan se injertan por esa razón y no se injertan por otras razones como por ejemplo la productividad que se hace mucho en horticultura ¿no? en producciones de fruta en producciones de... por ejemplo pasa mucho en las parras pasa mucho en los cítricos incluso se injertan cítricos distintos como pomelo limón y naranja en un mismo tronco anfitrión en un mismo ¿qué era un nombre del tronco? no me acuerdo bueno pues normalmente cuando eso se hace en en campos de producción se hace porque el tronco de arranque por decirlo así beneficia es mejor que el tronco propio de la planta pasa mucho también en los almendros y en el caso del bonsai se hace simplemente por estética Oscar García ¿cómo van las ranas y los tenebrios? las ranas muy bien los tenebrios muy bien pero las ranas no se... los tenebrios no les hace gracia prefieren los grillos así que tengo ahí un millón de tenebrios ahora Jorge Cameselye Cameselye pero no sé cómo se lee lo siento los frutales para empezar un saludo los cítricos no te los recomiendo mejor un granado si estás en la península si eres de fuera algo que se dé bien en tu tierra Perro Fumanchin felicitaciones por tus vídeos son de muy buena calidad gracias Hello Tami hola desde Gandía España en Gandía en Gandía hice mi primera demostración curso y taller cuando llegué de Japón Anchor López Álvarez hola Diego Gustavo Oliva González saludo David necesito hablar contigo tenemos un proyecto muy interesante en México esta semana te voy a dar mi whatsapp y me preguntas lo que quieras y me dices lo que quiero de todas formas para cualquier cosa si es más formal una invitación un millón de euros por asistir allí como las Cardassian una cosa así posando en el fotocall con el culillo así un poco puedes escribirme a david arroba escueladebonsai online punto com Andrés FF más vídeos de estanques porfa he hecho un vídeo con la GoPro muy bonito pero lo único que hay que hacer ahora mismo en el estanque es limpiarlo quitarle mierda y actualizaciones de los peces y eso además los peces son un poco como las plantas ahora mismo con tanto calor pierden el apetito lo mismo que en invierno cuando se vaya acercando más en otoño comerán mucho más y cuando se vaya acercando el invierno comerán muchísimo más para hacerse de reservas funcionan prácticamente igual que las plantas es muy curioso Alan Cervera David que grande eres el mejor muchas felicidades eres super chingón chido wey gracias carnal Angor López Álvarez hola que le había te he leído no lo sé hola Dani Valdemoro hola Davilovic Davilovic o Davilovic o Davilovic después de realizar el último paso del Metsumi los brotes que dejé ya han crecido mucho y son demasiado largos cortos todavía no han abierto las acículas no ya lo tienes que dejar hasta el año que viene olvídate es importante que tengan y aparte es buena idea hacer un vídeo porque a mí también es verdad que me están alargando mucho y te dan ganas de volver a cortar para volver a hacer el Metsumi pero el Metsumi es una vez al año tú ahora tienes que dejarlo que crezca que se dispare que se ponga super bestia y el año que viene otra vez tasca he dicho otra vez Adrián Maestro ¿cómo van esos Mames compañeros? muy bien están muy bien yo sufro mucho por los Mames en verano con tanto calor y con el viento secante pero van muy bien ya te he mandado el saludo antes Anchor López hola si no ya seguro que lo he leído por arriba C Games o C Games David tu libro se encuentra disponible en aeropuertos o solo en tu tienda saludos desde Nicaragua en mi tienda nada más las cosas de Goku de todas formas si los quieres habla con Ana arroba escueladebonsayonline.com o David arroba escueladebonsayonline.com porque lo va a atender Ana las cosas de Goku lo pregunté y me contestaron pero me gustaría saber cómo reducir el tamaño de la hoja en higueras gracias tengo que hacer un vídeo sobre eso porque no es un vídeo para o sea no es una respuesta para ni para un bueno para un preguntario no tampoco hay que desarrollarlo mucho más no es ni para un preguntario ni para un director en principio hay que las tres directrices de siempre espaciar mucho los trasplantes si utilizas Akadameikirio tú que estás en España y que tienes el mejor libro del mundo en tu casa el mío que ahora es tuyo para eso lo has pagado primero espaciar mucho los trasplantes si lo tienes Akadameikirio puede esperar 5 o 10 años para trasplantarlo eso va a hacer que la raíz se quede muy muy limitada y que la planta también limite el tamaño de la hoja la plena exposición al sol es súper importante y a medida que vayas trabajando la higuera pinzados bueno trasplantes trasplantes no porque se dispara pinzados podas injertos todo lo que sea darle caña por arriba va a ir reduciendo el tamaño de la hoja sin duda de todas formas hay un truco un truco que es como una varita mágica para pasar de una hoja así a una hojita así en una en un periodo y lo tengo que explicar pero en en un vídeo Francisco B David para los que plantamos en humus se abona igual no será mucho con no será mucho con demasiada lo de los que tenéis plantado en humus en periodos de mucho crecimiento yo volvería a echarle quizás un poco de humus sólido por arriba por si lo de abajo estuviera muy agotado pero no debería Rosa Verdugo hola soy de Chile un gran saludo de acá Araci 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 hola Rosa ¿qué tal? ¿qué tal? Daniel Villanueva David estoy utilizando ladrilla molido y humus de lombriz debería agregarle algo más al sustrato aquí no se consigue a cada man gracias y saludo tú observa seguramente tu bonsai esté perfecto tiene que estar perfecto Leo Magallanes Magallanes Buenas tardes Curto Muito su canal aquí no Brasil obligadísimo donde vamos obligadérrimo obligado Fernando Torremontesino saludos de México ya te he saludado dos veces no seas jartible Mariachi San Patricio saludos desde Irlanda de un mexicano amante de los bonsais ¿qué haces en Irlanda chiquillo? con lo bien que se vive en México yo no sé si este año el que viene voy a ir a Irlanda una semanita por ahí a conocerla igual nos vemos por allí Oscarín Abdul-Jabbar me encantan tus dos apellidos que lo sepan aunque yo soy Matt Jordan hola David ¿por qué usas maya en el techo donde tiene los bonsais? ¿no es bueno que le dé el sol directo? sí es bueno que le dé el sol directo pero donde yo vivo podemos pasar fácil de los 45 grados centígrados y eso aunque los árboles que están ahí expuestos tienen la hoja curtida lo pueden aguantar perfectamente a mí también me complica la vida con el riego entonces así los aguanto un poco más y el clima se los suavizo un poco no están muy castigados ni por el frío que allí no hace mucho frío ni por el sol otra cosa también es que de vez en cuando graniza y los granizos hacen mierda los bonsais así que mejor con maya de sombrero Francisco 17 David últimamente te salen solo fails eso es rigurosamente mentira me han salido unos cuantos fails pero muy seguidos pero oye el bonsai es experiencia y ensayo y error es una forma de aprender también lo bueno es que viendo vosotros mis errores podéis no cometerlos vosotros aunque si es verdad y esto lo diré en mi defensa que estos fails que estoy teniendo no son meteduras de pata mía sino son más bien respuestas adversas de los árboles a una climatología muy cambiante es todo muy errático es una locura no hemos tenido invierno el verano era ya en diciembre prácticamente luego hemos tenido unas olas de frío luego hemos tenido muchísima humedad ambiental que los ficus empezaban a echar raíces hacia arriba ahora llevamos no sé cuánto tiempo ya con temporales insoportables de viento secante que humedad ambiental cero y las raíces que estaban arriba se mueren y entonces no sé es toda una locura y bueno ante esto es difícil tener previsión de lo que cómo está funcionando el árbol por dentro como el el corte del olmo yo cuando corté el olmo daba por hecho que iba a tener un buen labio de cambium que a los pocos días empezaría a rotar yemas pues no pues no quizás sea protegiéndose por este viento secante por este calor tan fuerte quizás sea el letargo también del verano no lo sé es verdad que me están trolleando un poco pero todo 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 es en relación al clima piénsalo a tu salud Alberto López Alberto López Tello no te quería separar los apellidos perdón Río Frío sí desde Pamplona Ancor López Álvarez saludos de Canarias yo no soy canario de milagro me pegué allí desde que tenía un año hasta los 5 algo así en Las Palmas luego estuve ya con 10 y 10 y 10 y 10 y no porque ya no había salido de militar entre los 18 entre los 20 21 con 22 años así estuve viviendo en Tenerife Richard Simbana muchas felicitaciones por tus vídeos gracias Mota Robles hola vídeos de México hola México Ángel García Pardo yo estoy ahora con esquejes depende de cómo estén disparados los árboles Adimir Benito Espineda saludos desde México buenos vídeos quiero decir México buenos aires digo te has hecho un lío buenos vídeos todo un maestro gracias espero que sean de tu agrado Jeline Medina no puedo verte desde Venezuela no sabes lo que te pierdes Jeline no sé perdóname con ese nombre si eres hombre o mujer pero no sabes lo que te estás perdiendo porque además vengo si me estás escuchando vengo de la piscina tengo los ojos rojos como dos brevas pero estoy súper moreno y tú dirás David si tú estás guapo siempre bueno hoy más mucho más súper morenito con mi camiseta así estoy pa' comerme Meyelin Medina Juan Machuca hola David ¿podrías enseñar cómo hacer injertos en la ramificación de pinos? Escuela de González en la injertos está explicado allí ya cuando tengáis esas dudas yo lo he dicho ya muchas veces pero de todas formas lo repito porque sois más de 100 personas los que os suscribís todos los días cuando tengáis esas dudas ponedlo en el buscador de Google que yo utilizo mucho las etiquetas y entonces os va a salir rápido José Carbonell y hola maestro gracias por todos tus vídeos gracias a ti y por todo lo que nos enseña saludos desde Villaviciosa de Córdoba Córdoba España que es fresquito ¿no? Dios mío si aquí está el calor insoportable allí tenéis que estar en 47 grados ya pues no he hecho yo cursos de bonsai en Córdoba Sergio Monteiro hola maestro parabéns pela amplia sao da escola obrigado para cuando os pequenos ay tú eres siempre el que me pregunta aparte tengo un dibujo de un niño portugués que supongo que es el tuyo por lo que me lo pregunta pero es que llevo fatal el problema de los vídeos de los pequenos lo he dicho ya alguna vez es que yo normalmente cuando hago un vídeo me pongo igual que en los directos me pongo delante de la cámara y empiezo ya al principio tenía tomas falsas ya no ya las tonterías que digo las digo y se quedan o sea pongo a grabar grabo y punto no tengo que repetir escenas ni nada el de los pequenos me gusta yo no tengo relación prácticamente con niños pequeños no estoy acostumbrado a hablarle a niños pequeños entonces primero quiero hablarle a los niños pequeños de una forma muy normal ¿sabes? sin hacer el tonto lo típico de a los niños mira el queco el queco el muñeco te reviento ¿sabes? esto te reviento a la persona que dice el queco el guagua el bibi no el muñeco el perro y el biberón al final porque al final los idiotizamos nosotros le estamos enseñando a hablar mal yo no educo a niños pequeños entonces a la hora de hacer los vídeos para los peques me siento así con una responsabilidad de querer hacerlo bien con criterio con conceptos muy claros pero de una forma muy llana que esté al alcance de pues los peques y de una forma también que sea amena que les divierta que les enganche porque yo soy hiperactivo a mis 38 años ya o sea que imagino que un peque con culo de mal asiento de estos que están así un poco siempre nerviosos si me ven a mí charlando sobre el cultivo del bonsai que al regalo pues empezarán a mirar así para ver por donde me escapo ¿sabes? entonces los vídeos de los peques son muy 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 elaborados para mí me cuesta mucho trabajo hacerlo y por eso por eso y porque hay muy poquita respuesta la verdad porque tengo un dibujo de un peque y creo que me ven tres pues le estoy dando más fuerza a otros temas que son mucho más de de urgencia entre comillas como el trabajar los bonsai cero que hay mucha gente esperando que trabaje los bonsai cero tengo que trabajar árboles míos también que se me van y muchas cosas así que perdonad era mi pose casual me estoy congestionando por segundos Randy Castillo acerca del cultivo la intensidad de la luz he visto que siempre los cultivos usan esas mallas de sombrero pero judicial la luz directa o fuerte escuela de bonsai online ubicación ahí lo tienes explicado súper claro y aparte supongo que esto lo he escrito hace un rato y lo de la malla de sombrero lo he explicado ya José Calderón Luque ¿qué bondad me recomiendas para iniciarme? mucha bondad y mucha generosidad cualquier bonsai supongo que el corrector te ha hecho una mala jugada cualquier bonsai autóctono cualquier bonsai que se dé bien en tu clima etcétera a ver un segundo que me he perdido vale vale ya lo tengo no no lo tengo si ya lo tengo Herardo Villafuerte saludos desde Guate buen libro tu pasantilla por Japón gracias Claudia Arango hola David saludos desde Colombia saludos a Colombia Claudia abrazos para ti Carlif 2003 amigo buenas tardes buenas tardes para ti también Johat Alonso Robles Encinas no sé si tus apellidos son reales o es que te gustan mucho los kerkus pero que buenos apellidos para un aficionado de bonsai Robles Encinas kerkus robur o faginia o hay muchos kerkus y kerkus ilex David vas a hacer preguntario de 58 y 59 subs saludos del mosillo sonora no no porque tendría que fíjate vamos a hacer ya 60.000 suscriptores tendría que hacer un día 58 otro día 59 y otro día 60.000 y además que nadie se ofenda por esto pero cada vez me cuesta más trabajo encontrar buenas preguntas a desarrollar en los comentarios esto no es un ataque simplemente es una valoración slash opinión slash que buen guitarrista eh eh ayer por ejemplo eh hice el vídeo de los sobrecrecimientos sobre todo en los ficus pero vamos a usar todas las plantas porque la la bugambilla también estaba bueno os voy a decir cuántos comentarios hay sobrecrecimiento en bonsai 4.445 visualizaciones 660 likes 6 dislikes hay 99 comentarios de los 99 comentarios el 98 por ciento son para decirme que me he equivocado en el mes de julio que no es 9 sino 7 porque tuve un lapsus 99 comentarios diciéndome que me he equivocado en la fecha criaturas he hecho un vídeo de 20 20 minutos 59 segundos donde he tocado varios temas entre ellos el plantado del esqueje el tema del sobrecrecimiento un poco de poda varias especies y la única cosa que se os queda en la cabeza es que me he equivocado en la fecha luego me cuesta mucho encontrar buenas preguntas para el preguntario para desarrollarla lo paso mal buscando preguntas porque miro todos los vídeos contesto todos los comentarios y no encuentro no encuentro no encuentro apunto 2 a 3 y al día siguiente vuelvo a mirar y me cuesta mucho encontrar preguntas que no sean súper trilladas ya preguntas nuevas preguntas interesantes como sois un poquillo trolls que forma parte de vuestro encanto como el mío aparte de estoy moreno pues os divierte mucho meterme el dedo en el ojo con el tema de la fecha entonces claro si tienes la oportunidad o tienes la la ocasión de hacer una pregunta oye David me ha quedado esta pregunta el alambre que está enterrado como sería mejor sacarlo de una forma o sea tirando cortando cortando tirando o cortando y yo que sé una pregunta normal si en vez de decir eso me dice David julio es el mes 7 no el 9 ¿sabes? vale yo no tengo material para hacer preguntario entonces los preguntarios tienen un poco futuro la verdad Jonathan Malachi Michael Jackson dice Pablo Vilche soy de Argentina ¿con qué especie me recomiendas comenzar en el arte del bonsai? tú un ombú o palo borracho pero vamos yo tú empezaría con el ombú José Calderón Luca ¿qué bonsai me recomiendas para iniciarme? un autóctono Jorge Pedreira ¿cuándo enviarás mercadorías para Brasil? tendremos que hacer un puente porque en las aduanas es imposible ojalá Jerry Medina hola saludos no puedo verte un beso a la nina de tu parte se te vayan a la boca de pelos Jonathan Sandoval sí soy de España Alicante el arce habrá entrado letargos sí seguro seguro porque aparte en Alicante tienes un clima muy parecido al mío entonces ahora mismo tenéis una calor terrible y aparte he visto las noticias de los del incendio lo siento muchísimo y está en letargo sin duda Josan Vega o Josan Vega no lo sé saludos David de Ciber Gordo Carismático buen día no estoy gordo lo que pasa que el resto de la sociedad está un poco más delgada José Manuel Vega Hurtado hola David saludos desde la isla mi arce palmatum se está llenando de motitas negras en la cara que da hacia abajo puede ser plaga que utilizar tienes que si en el caso de que sea plaga no lo sé en el caso de que sea plaga tienes que identificar qué plaga es y actuar en consecuencia Víctor 7856 saludos desde Puerto Rico ¿cuál es el mejor libro de bonsai que recomiendas con información por especies? no conozco ningún libro bueno libros de botánica y un millón el bonsai al fin y al cabo son plantas son arbustos son árboles entonces cualquier libro que te hable de las especies te va bien de todas formas en internet tienes la wikipedia y tienes las fichas info jardín que están muy bien y tienes la escuela de bonsai online las fichas por especies que están de lujo que son aplicadas al bonsai y los otros dos no donde te va a sacar de muchas dudas también tienes en el caso de la escuela de bonsai online el foro para preguntar lo que tú quieras de lo que tú quieras y el chat que estáis haciendo muy poco uso yo entro de vez en cuando charlo con la gente pero hay poca gente en el chat el chat es una gran herramienta Claudia Arango por cierto el mejor libro del mundo de bonsai es el mío Claudia Arango se escucha súper bien afectan algo los cambios de luna para el trasplante yo no tengo en cuenta las fases lunares para ningún trabajo Cristian que yo no lo haga no quiere decir que sea ni bueno ni malo sino que es algo que yo no he aprendido algo que no me han explicado en Japón allí se trabaja por según lo que vaya pidiendo el árbol y no se hacen caso ni a calendarios de trabajo ni a matemáticas ni a estaciones espaciales internacionales Cristian Mera Flores saludo desde Costa Rica pura vida he aprendido muchas gracias a vos creo que ya lo había leído pero gracias otra vez Javier Lozano ¿alguna vez has tenido plaga de hormigas? sí hay un vídeo en Youtube pon en los buscadores tratamiento ecológico David Cortiza tratamiento ecológico contra las hormigas vas a ver manos de santo y solo tienes que tener agua Richard Simbana ¿el aire acondicionado puede matar los ficus? sí de hecho los mata José Calderón Luque recomiendame un bonsai para iniciarme uno de plástico es que he dicho ya esto cuatro o cinco veces hoy uno autóctono uno que se dé bien en tu zona y hacer posible de crecimiento rápido para que no te aburras Mauricio Mauricio Acasigue Mauricio Acasigue qué gracioso saludos desde Bolivia hoy he estado trabajando con dos bolivianos Wilson y Juan Edwin Kutfeld saludos amigo me encanta tu estanque gracias saludos desde Guatemala Guatemala manda un saludo para acá abrazo hermano por lo acabo de mandar saludos a Guatemala yo soy guatemalteco guatemalteco Jochín Ricard hola David desde República Dominicana estuve en Punta Cana te pregunto ¿cuáles son los mejores meses para trasplantar? no creo en los calentarios de trabajo el mejor momento para trasplantar es siempre justo antes de la brotación fin escuela de bonsai online trasplante míratelo Andrés Mauricio Gasca saludos desde Colombia me gustaría cómo comenzar y hacer un bonsai hay un vídeo que se llama cómo hacer bonsai primeros pasos ahí tienes la clave de todas formas en los bonsai cero tienes muchísimas respuestas también puedes mirarte los primeros vídeos de la escuela de bonsai en la línea 62 Beren encontré un acebuche espero realizar un buen bonsai seguro que sí además dentro de muy poquito uno de los siguientes es el bonsai cero acebuche Juan Pablo Londoño Ochoa hola saludo desde Colombia saludo a Colombia Wilfredo León Espinosa pura vida desde Costa Rica pura vida Costa Rica Talía Quispe que me encantas Martínez ¿se podría hacer un bonsai de una planta de palta? no la conozco lo siento George Pedreira Soudo Brasil costaría que enviase Matarais para nos para nos a mí también me gustaría pero no puedo por legalidades Jorge Gómez Raya saludarte y agradecerte tus enseñanzas Pineda de Mar saluda Pineda de Mar muchas gracias a ti Marco Antonio Pérez Cornejo saludos desde México saludos a México Edwin Kufeld a veces me desvelo viendo tus vídeos hermano espero ser tu compañero por las noches heterosexualmente hablando Juan Profundo muy buenas a ti y buenas a ti también Sergio Jiménez ¿de dónde saco las fichas técnicas fiables? no mames ¿en serio? pero si tú estás todos los días en los comentarios si te conozco ya si eres de la familia si te tengo aquí puesto un plato a la hora de la cena EscuelaDeBonsaiOnline.com fichas por especies fichas que me he currado durante meses aplicadas al bonsai Alcides Matu saludos a David es un gran maestro gracias pero mejor persona gracias gracias por ser el máster del bonsai gracias a ti Panamá Endorsement saludos desde Panamá lo intuía saludos a Panamá Pau Alonso Rodríguez hola ¿algún consejo para aplicar el líquido de yin para que el color blanco sea más natural? muchas gracias no te voy a aconsejar nunca por si es lo que esperas que lo mezcles con tinta china ni con ningún colorante de ningún tipo tú el líquido de yin lo que haces primero es primero limpiar la madera la cepilla lo que sea la mojas con un pulverizador la humedece y te esperas 10 minutos una vez que hayan pasado 10 minutos le das con el líquido de yin al principio se pondrá amarillo luego se pondrá blanco y blanco se quedará y ya está eso lo haces ¿de dónde eres? no tengo ni idea ¿no? Pau Alonso Rodríguez no lo sé en España se hace en diciembre todos los años y ya está se hace siempre en el mes más frío donde estés Ángel Hernández saludos desde México chino México Emanuel Paz hola David muchas gracias por cada día DR gracias a ti Pedro Sabaño saludos para ti también Natanael Bastias ¿qué tal David? probando suerte con los stream ¿en serio? éxito y mucho ánimo desde Chile al sur del mundo ciudad de Temuco no sé si lo dices porque he hecho un nuevo directo o porque no sabías que tengo ya 50.000 directos hechos ya Marco Antonio Pérez Cornejo utilizo tus técnicas para bonsai de cannabis y vas chulo papa suerte Axel Díaz Agustín David dime ¿por qué no tienes un bonsai de murraya y sus motivos? por favor saludos México no puedo tener bonsai de todas las especies ese es el principal motivo tengo los que más me gustan tengo cuando le digo a mi mujer he visto un ficus que me encanta dice ¿qué pasa? no tiene ninguno ya pero nunca son demasiados entonces tengo los las especies que puedo que me gustan entonces la murraya que es familia del jazmín pues tengo la duranta que es muy parecida en su cultivo y en su forma Boca Ojeda hola David trasplanto mi azalea soy de Argentina estás en diciembre tienes que esperarte a que vaya a acercarse más la primavera Lucía Río David ¿qué tal quedará un bosque de braquiquito? el braquiquito lo que pasa es que tiene la hoja muy grande entonces tendrías que hacer un bosque muy alto Steven Pacheco bueno David desde Costa Rica pura vida esa me la sé ya tengo un árbol de nís pero que rico que he trasplantado hace una semana ¿cuándo lo puedo sacar de la sombra al exterior? 15 días un mes lo que puedas hacer a los 15 días si el árbol ves que está bien lo sacas a una ubicación de semisombra y cuando pase el mes ya lo sacas a pleno solo hazle una un proceso progresivo Cheche Oce saludos desde México saludos a México Rodrigo Cubero Torres hola saludos desde Córdoba saludos a Córdoba Francisco 17 ¿has hecho algún bonsai con hierba aromática? ejemplo Boldo tengo romero Edward Narváez vamos arriba pelado buenos vídeos tengo que afitarme la cabeza por cierto Christopher López Torres saluda ahora Abriel Sánchez hola saludos desde Panamá saludos a Panamá antes no había tanto panameño en la escuela me alegro de que haya más gente de Panamá y antes no me veía nadie desde Cuba ahora sí hay gente en Cuba que me ve Marcelo García hola saludos desde Ecuador saludos a Ecuador Christopher López saludos desde México saludos a México Emanuel Paz saludos desde Argentina David quiero un asado es el primer invierno de mis pre bonsai esperando la primavera suerte Pelonami saludos desde Las Palmas saludos a Las Palmas Javorrofe sos un ídolo David gracias yo creo que no pero gracias C Games o C Games no sé cómo lo lees David para cuenta la actualización de los ficus de los tipos de sustratos es que están parados es que entenderme que yo intento hacer vídeos que sean reveladores en algún sentido si cojo ahora mismo esos ficus que están parados totalmente por el verano y los enseño ahora y los enseño del mes que viene y están igual pues no hay información nueva lo haré cuando haya alguna novedad interesante porque si digo voy a hacer un vídeo una vez al mes es un aburrimiento la verdad Jorbok LC González jajaja no es largo Loifan David buenas noches con la planta de café se puede hacer un bonsai te es se ha cortado ahí Tachi Montes hola David saludos desde Argentina tengo un arce palmatum si no vas por el invierno y quería saber si puedo alambrar y por último si puedo alambrar hasta las ramas más nuevas o solo las lignificadas mírate el vídeo de bonsai cero palmatum o no llegué a alambrarlo no lo sé mírate el vídeo de bonsai cero arce campestre la directriz es la misma Dux Leunam Buenas tardes David aún puedes conseguir tu libro ¿haces envío a México? sí se puede enviar al mundo entero escribe a ana arroba escueladebonsai online punto com Marcelo García gracias por los consejos siempre tratando de aprender más día a día por tus vídeos gracias esa es la actitud Oscar Nepomuseno una pregunta plantea una bucambilla y perdió todas sus hojas saludos no sé qué decirte puede haber sido un problema en el trasplante o en los cuidados de después del trasplante los dos son importantes míratelo escuela de bonsai online trasplante ahí vas a tener la información que quizás te lleve a saber dónde está el fallo Oliver Macedo Benítez buenas tardes David saludos desde México tengo una pregunta me han comentado que la cadena de Latinoamérica ah perdón que la arena del paragato perdón se puede usar o la llaman el acadama de Latinoamérica tienes alguna idea al respecto la arena de gato mojada se hace una pasta asquerosa o sea no no utilicéis arena de gato para plantar un bonsai es una locura William Miranda hola soy de El Salvador ¿cómo puedo comenzar a hacer un bonsai con un árbol de pino? busca en Google en YouTube pon escuela de bonsai online no mentira pon bonsai cero pino y vas a tener todos los pasos a seguir Artigas Mitancur hola desde Uruguay muy buena información gracias a ti Ernesto Dileo buenas tengo una cheflera que tiene una connicidad invertida en la ichi debido a unas raíces aéreas muy desarrolladas un clásico ¿cómo se podría corregir? saludo eres la leche si tienes unas raíces aéreas puedes cortar justo antes de la raíz y atornillar esa rama al tronco vas a eliminar directamente la la condición invertida Loifan desde Colombia saludos saludos a Colombia Pablo Alonso Rodríguez hola algún consejo para el líquido que se ha molido Adrián Maestro gracias a ti me atreví a ir pasando a cada meiquiri de la tuya y no veas que bien van gracias por tu sabiduría compartida gracias a vosotros por estar ahí Sandra Valdepérez es que una cosa que YouTube debería corregir es que el texto lo pone en negro y el nombre lo pone gris sobre blanco entonces el nombre se ve como el culo podrían poner el nombre en negrita y el resto en negro normal David tengo un junípero y ya empecé a limpiar las ramas y se ven muy bien gracias por los vídeos me han ayudado y me han hecho fan de los bonsais gracias Sandra pues no Mota Robles he leído Sandra Valdepérez dice buenas tardes David tengo un junípero nena llego tarde para el trasplante un saludo desde Barcelona maestro si el junípero está en una maceta de cultivo no sé si es de los míos pero si no es de los míos espero que se te muera no es broma no sé si es de los míos pero si está como en los míos una maceta de cultivo y tiene tierra y tal aguántalo mejor hasta la primavera porque es una conífera las coníferas protestan David Carlos Jerez Saludos desde Valdivia Chile Tocayo un abrazo bonsaicas abrazo yo nunca utilizo la palabra bonsaica mira que utilizo terminología en japonés pero bonsaica no lo utilizo nunca siempre digo bonsaista una incontruencia por mi parte por cierto Mirko Tulian yo como tengo la nariz perdón hola David sigo desde el primer vídeo de injertos y me queda una duda sobre los labios ah vale de cambio y que vídeo me habla así puedo verificar saludo desde Córdoba Argentina ficus es la bocha a ver lo voy a volver a leer porque no me ha quedado aclara la pregunta y me queda una duda sobre los labios de cambio que vídeo me habla así puedo verificar para el injerto hay un preguntario de los últimos te voy a decir cuál es porque si no te va a costar mucho trabajo encontrarlo un segundo porque es que yo tampoco sé cuál es a ver 14 millones de visualizaciones oye mientras que estáis viendo el vídeo podéis suscribiros a ver preguntario mira el preguntario de las 56.000 suscripciones habla del injerto en buganbilla y en el injerto de la buganbilla se ve perfectamente el labio de cambio y hablo de cómo hacer todo el proceso o sea que míratelo que vas a tener ahí la respuesta muy gráfica muy gráfica muy gráfica William Miranda ¿qué árbol me recomienda para iniciarme en este arte? Edwin Goodfeld yo como tengo memoria pez para algunas cosas pues no sé si es la misma persona que me la ha preguntado 10 veces o es que he contestado 10 personas distintas manda saludos a Guatemala hermanos se te aprecia saludos a Guatemala yo soy guatemalteco Christopher López Torres que buena información das gracias no solo soy una carabonita Javo Rofe sos un ídolo David desde Montevideo, Uruguay gracias José Ventura Medina ¿qué tipos de COI hay? cientos Primo San Martín ¿cómo cuido el Cipérez? uff mírate en la escuela de bonsai en la escuela de bonsai online.com tienes las fichas por especies búscate cualquier tipo de junípero o de conífera que son todos muy parecidos Felipe Uribe hola David ¿para cuándo la celcova? hace poco conseguí una y esperaré hasta que trabaje en la tuya saludos desde Múnich Alemania uff la celcova en verano chungo son muy delicadas al calor y al sol Eddie Kufel me pone una serie de emoticonos Aaron Abdiel Sánchez David saludos hasta Panamá hasta Panamá mis saludos Bill Beards saludos desde Argentina gracias a vos me apasiona por los bonsais me alegro muchísimo de escuchar eso o de verlo en este caso Cheche OC ¿davía alguna vez has usado un sustrato alternativo como la Ceolita? yo no antes cuando antes de ir a Japón plantaba en 100% a cada uno pero ya está Mirko Tulian hola David te sigo desde el primer vídeo de Injerto ya eso creo que lo hemos leído pero muchas gracias igualmente Jorge Iván Sánchez Granados hola David he aprendido mucho de ti nunca cambies y por favor mandarme un saludo mi nombre es Andrés Felipe Hernández Granados ¿y por qué escribe Jorge Iván Sánchez Granados? ah porque vale eres el primo o algo de eso ¿no? pues un saludo porque tengo que leerlo con cuidado porque luego me troleáis con los saludos Andrés Felipe Hernández Granados un saludo para ti Christopher López Torres ¿qué ficus es mejor? para mi gusto a mi criterio el ficus Tiger Bark sin duda pero también es un poco cuestión de gustos pero las los atributos que tiene ese ficus como para convertirlo en bonsai con la reducción de la hoja la fructificación la cantidad de raíces aéreas la rugosidad del tronco para mí lo hacen el ficus perfecto Oliver Macedo Benítez buenas tardes David una pregunta en un ficus si conto las ramas para que ramifique o demás brotes siempre hay que dejar por lo menos una hoja para que no se muera la rama siempre es bueno dejar tiras sabias para que no retranquee la sabia y no haya un dieback Frank Eric Frank Eric saludos desde Italia David ¿cuándo harás un paseo por la escuela mostrando el progreso de todos tus árboles? gracias ya he hecho un paseo hace ayer un poco el otro día bastante más hago muchos paseos de todas formas voy a hacer una cosa muy guay dentro de poquito por poco la lío de todas formas las evoluciones las voy haciendo individualmente Joan Salamanga David ¿por qué se le ponen amarillas luego marrones las acículas a los pinos? ¿es un tema de riego o algo peor? mi pino es un pino blanco japonés el problema es que tu pino es un pino blanco japonés tú no tienes mucha experiencia y te has ido al más difícil de los más difíciles de todos los pinos ese es el motivo básicamente además que los riegos en los pinos blancos son muy espaciados porque son de secano el calor le sienta muy mal el frío le sienta muy bien los trasplantes muy mal el pinzado muy mal yo por eso no quiero pino blanco Alonso Martínez ¿qué sorpresa David? una pregunta que ya te hice en el bonsai cero manzano tengo un bonsai de dos años sacado de un chupón de una raíz de un árbol de manzano este manzano podrá dar flor y fruto por supuesto es un manzano independiente genéticamente idéntico al del que lo ha sacado o sea que si le da un buen cultivo yo te garantizo que va a tener un buen futuro o de ingere y voy a tener que ir cerrando ya porque me estoy congestionando pero que es que no puedo ni respirar ya me va a estar vergüenza tengo mis gotas pero no me las he echado todavía hola David saludos desde Argentina te quiero agradecer te quiero agradecer mucho por tus vídeos estoy aprendiendo un montón y estoy intentando dar mis primeros pasos en el mundo del bonsai la verdad siempre me interesa gracias es muy bonito que os aficionéis por la escuela de bonsai y es muy bonito que gente que ha tenido eso ahí un poco latente con una llama latente debajo de una axila de una hoja que ha tenido eso un poco latente con miedo porque se me va a morir que se sienta capaz y valiente con los vídeos de la escuela de echarle mano a un bonsai y sacarlo adelante porque no es tan difícil como parece gracias o digere o digere no lo sé Luis Marquez hola David ¿puedes hacer un vídeo sobre un bonsai cascada de higo? pues no la verdad es que no tengo si tuviera lo haría pero es que no tengo que hacer los vídeos sobre lo que hay Fran Lara Fernández hola David ¿sigues dedicando tu libro de Taisho en bonsai 2? me lo quiero comprar para mi cumple y me gustaría tenerlo dedicado un abrazo enorme normalmente antes al principio decía que los libros quien quiera que me lo pida que yo lo dedico pero soy bastante reacio a dedicar los libros cuando los vendo por internet y os preguntaréis ¿por qué? cuando aquella ola de autógrafos ¿de David? ¿o quién es un autógrafo? de dedicatoria de David por favor dediqué prácticamente todos los libros hubo 10 15 devoluciones de gente que como lo compran contra reembolso luego cuando les llega pues o no tienen dinero o no quieren pagarlo o ya no lo quiero y cosas así y claro esos libros dedicados luego me los tengo que comer yo porque al estar dedicado pues no se lo puedo vender a nadie a no ser que se llamara igual ¿sabes? pero es que yo soy muy elegante tipo con nombre y apellido o sea que es imposible entonces no no suelo dedicar los libros porque me he comido muchos libros bueno esos libros al final le he arrancado la hoja de la dedicatoria y los he regalado ¿sabes por qué? y eso es una trastada pero porque no digo para brotas y no la diría con P de todas formas si quieres el libro que te lo dediques no lo compres con tu reembolso porque no te lo voy a dedicar cómpralo con Zaska prepagado y olvídate de la devolución si no es que ya no lo quiero pues te lo comes tú solo quería explicarte los motivos de por qué soy reacio a a firmar a dedicar los libros que se venden por internet porque luego muchos fines de vuelta y no puedo volver a venderlo son 30 euros tirados más el porte de ida más el porte de vuelta o sea son 49 euros tirados 50 euros tirados a la basura pero así y yo no soy un empresario yo ni soy el corte inglés ni soy Amancio Ortega ya le gustaría el por cierto yo soy un tieso y no puedo permitírmelo Iván Alcón hola David saludos desde Londres qué bonito gracias por toda mi pasión son los terrarios paludarios etcétera crees que algún bonsai se me adaptaría a ambientes húmedos incluso encharcados saludos pues mira he estado pensando lo mismo precisamente ayer porque estaba pensando que cuando las ranas se están poniendo grandes cuando las sueltes había pensado en hacerme un terrario porque me gusta mucho y tengo los tenebrios y tengo los brillos que tengo los de una grillera que para que queden y todo y había pensado en hacerme con unos anolis carolinesis que me encantan yo soy de iguanas pero claro la iguana se pone en un metro y medio un metro ochenta dos metros entonces había pensado en anolis carolinesis y había pensado exactamente lo mismo que plantas podría meter dentro y eso la verdad es que no he llegado a ninguna conclusión no sé que planta puede vivir ahí con tantísima humedad sin que llegue a pudrirse así que tendré que darle una vuelta pero tampoco seguro que vaya a hacerlo no necesito echarme más responsabilidades al contrario Juan Pablo Londoño Ochoa dentro de dos minutos ya corto porque es que me estoy congestionando de muerte ahora David consejo para unos mangos ya tengo diez no puedo ayudarte sigue los vídeos de la escuela en lo que a cultivo se refiere y en el diseño pues lo mismo es que no sé cómo podría ayudarte con tus mangos si me comería todos tus frutos me encantan los mangos Adrián Esteban de secadura saludos desde Madrid saludos a Madrid que también estáis pasando calor por allí de Sliber hola David gracias por tu canal gracias a ti soy novato y me gustaría hacer un bonsai tengo un roble de dos años cuando sería bueno el trasplante un saludo y gracias desde Madrid esas preguntas todas las tienes respondidas en el en el vídeo de Escuela de Bonsai online trasplantes y además ¿qué árbol me has dicho? roble y además tiene bonsai cero roble que lo vamos a hacer dentro de muy poquito así que tienes toda la guía entera para seguirlo Manuel García Toscano exacto David los ingresos de frutales con huesos su tronco es de almendro desde el cual se injerta melocotón al varillo no por productividad sino por años de vida un saludo desde Almendralejo yo tenía un compañero de Almendralejo Tachi Montes creo que la base de injertos es llamado patrón esto se lo he dicho bien saludos Génesis Ponce David podrías hablar de tus tatuajes mis tatuajes no son nada profundos no penséis que tienen una historia aquí pone Bonsai esta es Michael Jackson esta llama Musume y ya está fin Primo San Martín Primo San Martín ah bueno yo atrás tengo una Carpacoy con hojas de arce palmato y cosas o sea un bono tema hola hola como cuida un cipre saludo desde México tenemos la escuela de bonsai online el bonsai cero cupresus se pervienen que ya lo hemos empezado así que sigue esa serie de vídeos y va a tener todo el cultivo escuela de bonsai online ubicación escuela de bonsai riego el sustrato y tal tenéis que ver más los vídeos del principio Adrián Esteban secaduras qué pasó con el retraso de pedidos espero que seas uno de los afectados para hacerme esa pregunta en los directos pero salieron todos ya así que si eres un afectado si no te ha llegado hoy te llega mañana Luis Marquez viva la escuela de bonsai online totalmente de acuerdo que viva carnívoras neuken hola David consulta cómo ves los palos borrachos como bonsai muy bueno como bonsai si eres de Argentina que supongo que sí el ombu yo tiraría más por el ombu porque yo soy muy ficusero y el ombu es muy de ese estilo y aparte hace unos nevaris impresionantes Bill Blatt hola David saludos desde Argentina me llamo Ignacio Macovaz o Macovaz quería preguntarte qué es más fácil para empezar en el mundo del bonsai si empezar con un brote o con un árbol ya formado a mí me gusta coger árboles que no estén hechos a mí lo que me divierte es hacer el bonsai entonces siempre empiezo con un tronco con cierto potencial pero siempre puedes tirar un poco de plantores como el bonsai cero fíjate que mi bonsai cero pino mis bonsai cero sonar están prácticamente ya hechos son muy espectaculares en dos años tres años así que es un poco cuestión de gustos personales lo que sí me aburre un poco es lo de las semillas la verdad pero la semilla lo que te atrasa es un año más que el plantón de alveolo edward 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 nervaes david que equipo de la nba te gusta yo he sido chicago bulls desde los 90 de la época de michael jordan scotty pippen dennis rodman tony cuco el steve care y toda esta gente ¿tienes algún canal de mates épicos? hombre tendría que tener un canal de andamios épicos para subirme y hacer un mate no sé si te refieres a si me gusta algún canal de mates pero bueno yo no soy de mates me gustan más las estrategias y el manejo de balón y eso frank eric saludos de italia eres el mejor en bonsai gracias natalia santacruz por favor un vídeo sobre iguana no tengo iguana ojalá voy a comprar una iguana o dos si se buscan una iguana con el pokemon go adiós el mundo loco con los pokemon natalia santacruz un vídeo sobre iguanas he criado iguanas tengo conocimiento de iguanas adoro las iguanas me encantan las iguanas probablemente probablemente no es mi reptil favorito pero cuando se ponen grandes requieren mucho espacio y yo con el espacio no tendría problema porque allí en el jardín podría ser un sitio grande para las iguanas pero necesitan fuentes de calor y eso gasta muchísimos vatios y ahí sí tengo un problema gracias carlos vicente el artista saludos de valencia saludos a valencia cristina mena flores me podrías ayudar para saber qué especie es mi bonsai cristina me cago en la leche tienes no que porque os pasa no conocéis la escuela de bonsai online punto com la mejor página de web de web la mejor página web del mundo mundial tiene un premio y todo hay para la gente que tenga duda de cuál es mi bonsai o cuál es mi planta no sólo tenéis las fichas por especies sino que tenéis un identificador de especies es decir tenéis la ficha botánica la ilustración botánica de muchas especies de plantas que son las más populares para bonsai donde podéis localizar por la hoja por el fruto por el tronco por la textura por los entrenudos por todo podéis identificar la planta oye que este es mi bonsai lo reconozco pues te haces clic y te lleva a la ficha por especies pero si es que no puede ser mejor esto no lo regalan y es gratis ¿qué queréis? por cierto ponerme la página web de la escuela de bonsai online y la lista blanca del adblock de mierda porque me cuesta mucho dinero mantenerla y para vosotros es gratis no me chinguéis también la publicidad en 10 y 11 David tengo acosado un liquidambar sabes cuánto tarda lo acodé hace un mes soy viking de México cuando he visto tengo acosado un liquidambar digo verá tú la orden de alejamiento va a ser súper divertida la vamos a llenar risa el acodo separación del acodo el clásico la pregunta que faltaba voy a relajarme pues tienes que separar el acodo y muy pronto se pone el bollo de punta y todo ni demasiado tarde justo en el término medio cuando no tengas ni muchas raíces ni demasiado pocas si tienes muy pocas raíces se morirá si tienes muchas raíces yo estoy perdiendo los papeles si tienes muchas raíces pues se formará una plasta de raíces y no podrás separarlo aquí las cuatro ahora David ¿crees que es posible mantener un agua cristalina de un estanque que está completamente expuesta a toda la luz solar a lo largo del día? sí se puede la clave está en muchas plantas y pocos peces pero muchísimas plantas todas las que pueda España que le felicidades pregunta con el levante que asco de levante Dios mío tengo hojas quemadas a la sombra y riego tres veces al día y he guardado con salida en el interior las hojas nuevas serán más frágiles cuando salgan el sol directo déjalo al sol directo porque lo que te está fastidiando las hojas no es el sol sino la fuerza del viento ese viento va a curtir la planta no solo la hoja que te la va a estropear sino que la hoja nueva que se salga va a salir más fuerte y más curtida para el levante y además lo bueno del levante es que es un antihongo magnífico que a mí me viene muy bien y además y en jerez tampoco hace calor y además es que el levante también va a ayudar a que las cortezas engrosen para proteger el cambio de las inclemencias de la naturaleza está comprobado y esto es un hecho científico un árbol cultivado en el interior durante cinco años con su sol y su victoria y un año puesta a intemperie de la misma especie a un metro durante cinco años el que estaba cultivado exterior produjo cinco centímetros más de grosor de corteza para protegerse del frío del sol del calor de las lluvias del viento y todo eso así que déjalo fuera si además si tú estás allí puedes regarlo tres veces al día no vas a tener problemas gracias a ti he aprendido el arte del bonsai gracias yo sigo aprendiendo enhorabuena gustavo vil al tronco de un árbol injertado se llama patrón gracias entonces lo he dicho bien oscar nepomuseno trasplanteó una jacaranda y ha perdido todas sus hojas pues algo amigo mío lo siento mucho has hecho mal o el trasplante o el posoperatorio héctor matías buenas profesor ¿cómo puedo adquirir sus libros desde puerto rico? hemos mandado uno a puerto rico hace poco y mandamos 20 hace dos años muy agradecido por promover el lindo arte del bonsai gracias desde la isla del coqui me encantan los coquí ojalá los pudiera tener aquí escribe a ana arroba escueladebonsai online punto con Dios mío que congestiónazo llevo Christopher López saludos en 10 y 11 dice David Adam Montedavid cuando un vídeo de sé que puedo volar no bueno esta semana sé que puedo volar pero con el viento que hace pero tengo dos problemas primero tengo un pie hecho polvo pero es chisísimo polvo y entonces juego no puede ser tendría que ser un unboxing o un review de algo proponme algo a ver si tengo un vídeo por ahí de Stephen Curry guay para hacer pero tengo problemas porque tengo allí los albañiles y todo y están desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde o sea que es difícil por lo menos esta semana entera y el lunes y el martes la que viene Leonard Krasovski un gran saludo desde Colombia saludo a ti también Valentín Pozampiqueras hola me podría saludar soy muy fan tuyo saludos Valentín Pozampiqueras pero no hace falta que seas fan solo disfruta de los vídeos y del bonsai Nicolás Mora David saludos de Argentina brotará un gingo viejo que tengo si lo recorto en altura desde el tronco sería ideal que dejaras un tirasavia si no te la juegas no sé cómo rebrotan de la madera vieja los gistos milobas y no puedo más ya y el último bueno el penúltimo que el otro tiene cara y me da lástima Layo Sepber Hola saludos desde el norte de México Amonina yo también trae a Nina al directo y salúdamela muchísimo es que la Nina vive en una finca a 30 o 40 kilómetros de aquí y a los gatos moverlos de ubicación es reventarle en la vida Albert Masi con esto me respito Duarte David te sigo desde Inglaterra gracias intento hacer lo que puedo con mis árboles con este tiempo lo único bueno es que nunca ríe con muchos besos es verdad yo cuando estuve en Londres lo pensé digo la gente aquí no me enteran regaderas ni una porque es que claro llovía prácticamente todos los días que alegría o sea por un lado dice tú vaya tela pero por otra parte dice tú que alegría que aquí ha llovido tres días y ha caído fango mierda que no es horror rollo solo del agua aquí y bueno hasta aquí el directillo de hoy de la escuela de bonsai online tu escuela mi amiga y cada día la demás gente espero que os estéis suscribiendo mientras estar pasando el directo me van muy mal las estadísticas en verano por las vacaciones lo que quiere decir es que os conectáis desde el trabajo no perdón es que os vais con la familia de vacaciones y eso pero vamos también os conectéis desde el curro y oye echame un cablecillo con las estadísticas que el otro día tuve he tenido tres cursos en youtube y aparte voy a tener que ir a Madrid también a un curso en google españa para el tema de youtube y yo pensaba que la escuela de bonsai era un canal de éxito por los suscriptores y por las visualizaciones y dice tú oye 60.000 suscriptores y 14 millones de visualizaciones pues pues no tengo unas estadísticas de mierda en verdad porque igual hago un vídeo sobre el tema no quizás no lo sé pero la que era la profesora me dice tenemos que mirar la retención de audiencia para quien tengáis canal de youtube no solo cuentas para hablar y eso sino que quien tengáis los gamer y tal aquí hay un en el apartado de analytics de youtube hay una parte que dice retención de audiencia y el porcentaje claro dicen ahí en la en la clase en el curso dicen un 20% es una muy mala retención de audiencia lo ideal es un 70 o un 80 ¿qué es la retención de audiencia? el tiempo que se queda tu público a ver tu vídeo si yo tengo un vídeo de 10 minutos y tú lo ves 5 minutos pues tengo una retención de audiencia del 50% entonces claro yo digo hombre yo a la escuela de bonsai online tu escuela amiga y cada día de más gente tendrá un buen porcentaje de audiencia porque son vídeos didácticos una persona o sea si fuera un tío que se pone a hacer videoblogs de tonterías y tal dice tú mira pues a mí esto no me hace gracia y después lo quito y punto si me puedo comentar películas pues a mí que llevaba 2 minutos me aburrí y lo quité es normal pero algún trabajo que hasta la finalización del vídeo no se ve cómo queda pues yo pensaba que eso tendría una retención de audiencia muy alta del 90 porque entiendo que a los títulos de crédito se queda uno la primera vez luego ya dice mira paso o sea que los títulos de crédito me perjudican en la retención de audiencia y como ahora mismo puede que haya mucha gente que se esté yendo ya porque escuche este discurso y la cosa es que tengo una retención de audiencia del 32% lo que quiere decir que en un vídeo mío de 10 minutos la gente se va a los 3 minutos y dice tú que asco de vida que no seas helado o sea me pego un currazo para hacer un vídeo y la gente se pierde el 70% de mi vídeo comentándolo con Elena me dijo yo lo que hago muchas veces es que empiezo el vídeo a lo mejor y le doy o lo quito y luego sigo viéndolo por donde iba digo pues estás despedida pero vamos ya y yo la verdad que muchas veces pongo el vídeo miro los primeros minutos para ver si se ha editado bien para ver si está en HD en alta calidad y tal y lo quito también o sea que yo mismo me estoy reventando mi estadística pero vamos una visualización mía de 14 millones pues no cuenta entonces las estadísticas de la escuela de consejo online aunque sea la número uno del mundo porque el consejo la verdad es que no tiene muchos canales de YouTube aunque va a la primera no va a la primera en suscriptores pero va a la primera en visualizaciones y en el ranking va a la primera muy por encima de los demás pero mi retención de audiencia es una mierda o sea que yo no sé qué os pasa si os aburrí si no os interesan los vídeos si ponéis un cachito y lo dejáis si veis el principio y os vais al final no lo sé no sé qué pasa no sé qué falla pero bueno lo ideal sería que tuviera un 70 o un 80% de retención de porcentaje medio reproducido y tengo un 32% mierda pero vamos en la escuela de bonsai online tengo un 32% en la escuela de estanques online tengo un 35% y en el canal de baloncesto tengo un 35% o sea la gente ve más más tiempo en porcentaje de los vídeos de estanques y de canal de baloncesto que el canal de baloncesto está subiendo súper rápido tiene ya 6.000 suscriptores que sube más rápido el canal de baloncesto tiene mejor estadística baloncesto y estanques que bonsai que va a pasar que me voy a dedicar a hacer baloncesto y estanques voy a hacer bases tanques un canal de bases tanques ya está porque en el bonsai no me va bien así que nada hasta aquí el directillo de hoy muchísimas gracias de verdad por las 14 millones de suscripciones descripción que pastizales pues las 14 millones de visualizaciones muchísimas gracias por las 60.000 suscripciones que vamos a hacer ya y muchísimas gracias si os quedáis un poquito más en los vídeos o si os suscribís y me seguís ayudando a crecer porque la escuela de bonsai online aunque haya gente que piense que el otro día la verdad es que no me gustó unos comentarios que decían que esto la escuela de bonsai online es un marketing de lujo para que yo venda bonsai pero esto se hace para el mundo entero yo solo puedo vender a cuatro gatos en comparación entonces la finalidad de la escuela de bonsai online no es para nada yo hacerme rico mi tienda existe desde el 1 de septiembre del 2007 el canal lleva 3 años aunque haya gente que piense eso lo siento si esa es la opinión que tenéis en ningún momento es mi meta muchísimas gracias por ver los vídeos porque esto es para todo el mundo por todo el mundo y la finalidad de la escuela como decía es hacer difusión así que si vosotros os suscribís me ayudáis a crecer el canal no vender más a crecer el canal por eso os doy alternativas a crecer el canal y que la difusión del bonsai sea cada vez mayor y más grande hasta aquí el vídeo no os voy a decir que podéis suscribir podéis darle like a las redes sociales en el facebook en el twitter en el instagram pero si que os suscribáis y que me seáis leales y fieles y veáis los vídeos hasta el fucking finish y he dicho una palabrota pero estaba en inglés un abrazo y hasta el próximo vídeo chau